Música Quisiera saber que decir en este momento Lo nuestro agoniza y me vence el maldito silencio Tu por tu parte me dejas ver que te equivocaste conmigo Ya ves lo que hay en tus labios pero no grita tu mirada Quisiera poderte decir cuanto me esta doliendo Que no te haya bastado el amor que mis manos te dieron Pero las palabras son tan demas No quiero tu lastima despertar Prefiero perderte deseando que encuentres al fin tu felicidad Y con alguien mejor que comprenda bien tu corazón Que no te defraude como yo Que cure tus sueños que fueron al suelo por mi tonta forma de amar Y con alguien mejor estoy seguro que lo encontrarás Que no mires con rencor atrás Y aunque te perdí al menos trataré De ser lo que un día creíste ver en mi Quisiera poderte decir cuanto me esta doliendo Que no te haya bastado el amor que mis manos te dieron Pero las palabras son tan demas Pero las palabras son tan demas No quiero tu lastima despertar Prefiero perderte deseando que encuentres al fin tu felicidad Y con alguien mejor que comprenda bien tu corazón Y con alguien mejor que comprenda bien tu corazón Y con alguien mejor que no te defraude como yo Que cure tus sueños que fueron al suelo por mi tonta forma de amar Y con alguien mejor estoy seguro que lo encontrarás Que no mires con rencor atrás Y aunque te perdí al menos trataré De ser lo que un día creíste ver en mi Música Música Música